En las alturas de mayo van a un solo negro se me ha cruzado Eso se rilla la mala cera Hay mananacho que corres yo el sol Amari wanda deja la maizu Amari quina que vive en el sol Que guapo no lo desea para que amadera Y que tan ovia amarga no congelar Hay una linda de lindos ojos Nuestra tuñata cutica si mai Nuestra tuñata cutica si marga Igual no hay guantes hay guaco ya en el Uy 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 Y para que vas a la gente linda de Guari San Marcos robo bomba Más el linda de Guaytuna Más el linda de Guaytuna En las alturas de mayo van a un solo negro se me ha cruzado Eso se rilla la mala cera Hay mananacho que se rilla la mala cera Y que tan ovia amarga no congelar Mejor bailemos Mejor bailemos El linda de Guaytuna congelar Y que tan ovia cuadraci si либо Ay, chiquita bonita Otros te van mirando Yo te voy gozando pero a escondidas Fuentecita, fuentecita, se patea, se patea Para la bonita más bonita El 8 de diciembre nos vamos a Carballoca Dale, dale, beso Pero que rica esa pateada